Hola a todos, del otro día vimos una herramienta de Labs llamada Labs File Cache que nos sirvió para hacer distintas versiones de nuestras simulaciones. En esta ocasión vamos a ver otra muy muy interesante tool que viene con Labs que es Labs Flipbook Textures. Nació en junio 19, no está en versiones anteriores con lo cual necesitaréis esta versión para poder trabajar con este nodo y lo que nos permite es sacar directamente desde el keyboard, haciendo un flipbook todos los canales necesarios, todas las texturas necesarias para poder llevar nuestra simulación a un real engine sin necesidad de hacer un render. Vamos a hacer, he hecho una simple, desde la self, un simple video with mode lo que vamos a hacer es hacerlo loopable, lo primero, para hacerlo loopable si vemos otro nodo tenemos el Labs Make Loop. El Labs Make Loop de junio 19 viene con dos, bueno más de junio 19 con esta versión de sdfxlab, viene con dos salidas, la salida normal, esta es la que nos da directamente nuestro smoke, sin ningún tipo de datos, salvo los convencionales y luego tenemos por esta salida que nos calcula el motion vector de ese, fijaos, ahí tengo el motion vector de este humo. ¿Qué es el motion vector? El motion vector es un mapa que podemos sacar, en este caso es verde, rojo, que corresponde a cada uno de los ejes para los que se está moviendo el humo y lo que hace es nos da información, como digo, de hacia dónde se está moviendo el humo en función del volumen de velocidad que tenemos en nuestra simulación. Eso hace que podamos luego utilizarlo dentro de un real engine, por ejemplo, cualquier motor de videojuegos, para interpolar velocidades o más que velocidades interpolar información de no la hay, es decir, si yo tengo por ejemplo un humo que va a una velocidad normal dentro de Houdini, o sea, dentro de un real, no habrá problema, ese humo se producirá al ojo humano todo irá bien, pero si yo quiero ralentizar mucho ese humo dentro de un real para variar su velocidad y dar una sensación de escala más grande, me faltarán frames entre, me faltará información entre frames para que eso se mueva de manera fluida. Entonces, esa información interframes la puedo conseguir con el motion vector interpolándose a dónde estaría el humo en esa posición intermedia, utilizando ese volumen de velocidad que me da Houdini. Y esa es un poco la definición no muy técnica de qué es un motion vector. Entonces, el mid loop nos da ahora ese motion vector directamente, ese motion vector por si le queremos utilizar. Lo que voy a hacer es lo siguiente es ponerse el PyroBakeVolume para el shader, PyroBakeVolume. Ya tenemos aquí nuestro PyroBakeVolume, yo podría decirle 10 de densidad, 20, 5, lo menos de la gana. Podéis hacer la configuración que queráis. Y lo siguiente, una vez que lo tenéis, voy a poner aquí OutSmoke, ese del OutContest. Luego vamos al OutContest y creamos el Flipbook Labs, Flipbook Textos. Esto es súper interesante, en el que yo puedo decirle ya, en este caso, de cuánto va a ser el flipbook que voy a sacar. Flipbook es una imagen que contiene cada uno de los frames de la simulación. En ese caso voy a decir que es un flipbook de 10 por 10, porque tengo 100 frames. La resolución, voy a decirle que va a ser, por ejemplo, 256x256, es muy bajita, pero para lo que queremos hacer nos vale. Luego tendríamos que seleccionar la cámara, vamos a seleccionar la cámara. Acordaros que en el caso de sacar una simulación para un videojuego, varias cosas que tenemos que tener en cuenta, es lo primero, nunca la cámara tiene que ser ortográfica, cuadrada, por ejemplo, 256x256, y nunca la simulación se nos tiene que salir de los bordes de la cámara. Si se nos sale, tenemos problemas luego en el motor del videojuego. Y hay que aprovechar cuanto más podamos de este frame, o sea, en este caso de esta cámara, para obtener la máxima resolución posible. Entonces, cuadrado, que no se salga en ningún momento la simulación del corte de cámara, y así no tendremos problemas. Luego nos pide aquí el Pyro Big Volume, que por eso lo he creado. Aquí dentro tengo el Pyro Big Volume, lo selecciono, ya tengo cámara, Pyro Big Volume, cuántos frames, freeboot de 10x10, el directorio intermedio donde lo va a poder meter, y luego, bueno, tengo varias cosas como el color space, lo podéis utilizar access si queréis, podéis utilizar lineal, en este caso es lo mejor para grayscale, como es un nuevo grayscale, sería lo mejor. Luego tengo pestaña, una pestaña de advanced, en la que podéis investigar y toquetear, el que tenga curiosidad. Y luego tengo una pestaña composite, en la que me da toda la resolución de exportado, en este caso, en función de, yo he elegido 256x256 y tengo un flipo de 10x10, la resolución de salida va a ser 2560x2560. Tengo luego los distintos mapas que puedo sacar, en multidireccional contribution, en normal, motion vector, etcétera, que eso me lo da, si me voy a la pestaña sport, veis donde pone MDC, eso se refiere al multidireccional contribution. Si me voy, veo que tengo marcado que me va a sacar, por un lado, el final color, el emisivo, por otro lado, el multidireccional, por otro lado, el motion vector, por otro lado. Podría, en este caso, quitar todos para economizar, y no, que no tardé mucho en hacer este tutorial. Real time changes, es por si yo quiero coger los plugins que vienen con, que vienen para poder utilizarlos en un real engine, en este caso no vamos a utilizar nada, y cositas de la interface, por si queremos cambiar, por ejemplo, que no se vean, en mplay, todos los renders que va haciendo, que vais a ver que ahora de manera normal lo va a hacer. Entonces le voy a dar a render, una vez que lo tengo configurado, vamos a decirle que lo guarde en hit name, vale, voy a llamarle aquí smoke v2, por ejemplo, y aquí le doy ya a render. Fijaos, os dejo para que veáis lo que va a ir haciendo, va sacando un flipbook, mirad, va sacando un flipbook de todo el humo que yo tengo simulado, y me va a dar todos los mapas que yo tenga señalados. En este caso, solo tengo señalado el final color, por lo cual solo me va a sacar el final color, pero podéis sacar todos los mapas que queráis para hacer distintas operaciones. El multidireccional control es lo que valdría, o sea, es lo que nos valdría luego para hacer, por ejemplo, un syspoint lighting dentro de un real, que es una manera de que nuestros volúmenes interaccionen con el entorno en función de la luz de donde le venga. Entonces hay muchas técnicas que se pueden aprovechar de estos mapas que puedo sacar con el labs flipbook de estos. De hecho, me da toda la información que necesite, como emisivo, el motion vector y cómo se está hablando, y ese final color. Fijad lo que me da. Ya me da un flipbook de 10x10, con todos los, con todos los, ahora me estará sacando, no he seleccionado más, no debería estar sacando más, no sé qué está haciendo ahora. No sé si es que tenía puesto algún otro mapa. Bueno, en fin, nos va a dar esa textura con ese flipbook de 10x10, que yo ya podría utilizar directamente en un real engine, como vais a ver a continuación. Voy a ir, de hecho, metiéndome en un real engine, voy a abrir la carpeta donde me ha exportado, ya la tengo abierta en el otro monitor, donde me ha exportado el flipbook. Vamos a por ello. Vamos a ver. Render. Aquí está. Intermedio. Aquí está. Final color. No sé, voy a dejarle que acabe. Bueno, voy a pausarlo para que no estéis esperando. Vale, ya está terminado. Bueno, el caso es que le he dado, estoy un poco tonto, porque le he dado a render. Claro, al darle a render, me ha sacado todos los mapas. Y luego, como le he marcado solo el output texture, me ha sacado, si veis, me ha sacado el, me saca el intermediate, que es donde el director intermedio, y luego, como mapa, me saca directamente este, que es ya el final color. Pero bueno, el caso es que podría que he sacado Spore All Textures, y como veis, eso lo tengo marcado, output texture 1, pues solo me marca a ti texture 1, si quiero sacar una solo, o sacar todas, y marco el 2, podéis sacar solo el 2, etc. O darle a todos, o en este caso el render, me saca todas, y luego como output texture solo me da, me saca todos los mapas y me forma la textura del final color. Entonces, bueno, acabamos con ese flipbook, que podemos utilizar directamente, más lo vais a ver. De hecho, lo voy a coger y lo vamos a meter en, directamente en Unreal. Vamos a cogerle render, intermediate, loop, smoke, ¿vale? Y tengo aquí, como podéis ver, ese flipbook. Vale. Una vez que tenéis el flipbook, podéis tener, veis que me saca, mirad, el final color, todo el multidisciplinar light, para poder hacer el simple lighting de todo Unreal, el mapa de normales, del humo, el motion vector, toda la información con todos los mapas necesarios para poder jugar dentro de Unreal Engine. En este caso ya tengo abierto Unreal, voy a crearme una carpeta, new folder, me voy a llamar smoke, por ejemplo, smoke, y aquí dentro smoke arrastro mi textura. Ya la tengo, voy a crearme un material, un material, voy a decir, me voy a darle smoke, este material va a ser muy sencillito, se podría complicar muchísimo más, por supuesto, lo voy a hacer muy fácil para no demorarme mucho, cojo la textura, la arrastro al material, y una vez que la tengo, lo que voy a hacer es, voy a coger un particle color, porque lo voy a meter con niagra, multiplico el color de este particle color por el color de mi humo y se lo paso al color. Luego, por otro lado, le digo que esto es traslucen, para poder colocar mi alfa multiplicado por el alfa del particle color también, lo coloco y se lo paso a la opacidad. Vale, con esto no me va al día, save, ya tengo mi flipbook, bueno, más que flipbook, mi material para el flipbook, me voy a botón derecho, fx, niagra system, le digo nest, le digo que me lo parto desde un emisor vacío y finish. Niagra system, baja, y una vez que estoy dentro, me voy a mi emisor, y lo primero que voy a hacer es crear un solver, me creo un solver, solts, fall and velocity, aquí le digo en el particle spawn, le digo spam, boost instantáneos, este, solo voy a spawnear una partícula, particle con one, vale, perfecto, voy a variar el tamaño, voy a ponerle sprite size uniform, un valor de 100, para verlo bien, o 1000, para que se vea bien. Vale, con esto ya lo tendría, me faltaría colocar mi material, aquí en el material le selecciono mi material, lo puedo navegar aquí, lo tengo seleccionado y lo coloco. Vale, y aquí le tengo que decir que esto es un flipbook, aquí le tengo que decir en donde tenéis SubUV, decirle que es un flipbook de 10x10, yo siempre activo el blending, para que haga un blend de frames y que sea más suave, y con esto ya le estoy diciendo que esto que yo lo estoy metiendo no es una textura tal cual, sino que es un material que contiene un flipbook de 10x10, y luego lo que necesitamos para reproducir ese flipbook, sería aquí en el particle update, le damos a más, y aquí le tengo que decir SubUV animation, y aquí ya le puedo decir cuántos frames tengo, en este caso es del 0 al 99, y le puedo decir si es lineal, si es una curva, si queremos variar la velocidad a lo largo de los frames, etcétera, si queremos que sea random, si queremos infinito, en este caso como es un loop lo voy a decir infinito, y aquí podríamos jugar con la velocidad de ese loop, también en las partículas podría decir que viva por ejemplo, yo que sé, 1000, para que no se acabe nunca, y luego en el, más cositas en principio con esto me valdría, save, vamos a darle, no estoy viendo el, el, aquí, el preview, ah, ahí está, ahí lo tenemos, veis, podemos decirle en el SubUV animation que vaya a 0.5, veis, y va muchísimo más lento, entonces llega un momento que si le pones un valor muy bajo, lo que va a pasar es que dé como saltitos, vale, y ahí es donde entra el motion vector, para evitar esos saltitos interpon las posiciones intermedias, gracias a la velocidad y al mapa de motion vector que me da como se está moviendo ese humo y puedo controlar mucho más sin que me dé tironcillos, vale, entonces eso es, para eso me valdría el motion vector, voy a poner un valor de 0.5, muy grande, 0.4, salvo, voy a ponerle aquí en las propiedades que sea local space para poder moverlo, save, y aquí ya lo podría mover, me invito, ahí está, ahí lo tenéis, ya tenemos un humo, en un freebook cargado, sacado de una textura del viewport, sin necesidad de render, vale, lógicamente, pues para hacer texteos esto es genial, pero no, no te da la calidad de un render ni muchísimo menos, pero bueno, puede variar, hay veces que también ayuda el utilizar el propio humo como opacity, en vez de colocar la propia opacidad, el propio alfa que me da la textura, pero bueno, eso ya, como siempre para gustos los colores, vamos a ver qué resultado me da esto, vale, fijaos, tendría que añadir, hacerlo aditivo y darle más intensidad para que esto dése buen resultado, pero bueno, vamos a dejarlo como estaba, para no tener que cambiar el tipo de shader, está dando mucho porque estará reproduciéndolo, y ya como veis tendría un flipbook de Houdini, sacado de una textura, gracias a flipbook de estos, veis, tiene ahí un contorno un poquito raro, en fin, pues esto lógicamente, con en 10 minutos, no da problemas, espero que os haya gustado este nodo también, un saludo, hasta luego.